El futbolista Javier Mascherano declaró ante la justicia española y admitió el fraude al fisco que se le imputa por haber evadido un millón y medio de euros, con lo que probablemente evitará ir a juicio. El Ministerio Público acusa al jefecito de no haber tributado los ingresos provenientes de sus derechos de imagen de los años 2011 y 2012, obtenidos desde la marca Nike. Al haberse declarado culpable, el defensor del Barcelona abre la puerta a una negociación y posterior acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para eludir el juicio. Mascherano ya devolvió a la Hacienda Española la suma reclamada, más otros 200.000 euros de intereses de vengados, por lo que se prevé que su condena será reducida.